Buenos días, me llamo John Cabecinet, tengo nueve años y vivo en Haití. John es el protagonista de las charlas que Acción contra el Hambre ha dado este año en 210 colegios en el marco de la carrera contra el hambre. El objetivo es sensibilizar a los más pequeños sobre el problema del hambre y hacerles partícipes de la solución. Pues yo en la charla he aprendido que no todo el mundo en el mundo tiene recursos como para salvarse de la pobreza o del hambre. Casi 87.000 alumnas y alumnos de 3 a 18 años han participado en las charlas en las que aprenden que el hambre es mucho más que tener un agujero en el estómago. El hambre es la enfermedad que padecen los niños por no comer lo suficiente o no comer lo suficientemente variado. Pues es importante incorporar en el programa educativo este tipo de actividades porque ayuda a los alumnos a sensibilizarse. De esta manera se convierten no solo en recaudadores de dinero para ayudar, sino también en altavoces del mensaje que queremos mandar. Cerca de 50 personas voluntarias han recorrido la geografía española para impartir las charlas. Bueno, pues yo en las charlas lo que intento transmitir a los niños es que el hambre tiene solución, que es un grave problema, pero que tenemos la oportunidad de acabar con él. La carrera contra el hambre se celebra en más de 30 países del mundo el 20 de mayo. Los mismos alumnos que han recibido las charlas realizan una carrera en su centro educativo. Por cada vuelta o kilómetro recorrido, sus familiares y amigos donan una pequeña cantidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición. En 2015 el esfuerzo de 330.000 niños en todo el mundo sumó 4 millones de euros. Me gustaría más pasármelo bien con mis amigos y si me lo paso bien y encima ayuda a las personas, pues mejor aún. Vicente del Bosque apoya este año la carrera con un vídeo en el que anima a los más pequeños a esforzarse para reunir más fondos. En el fútbol he aprendido que si no somos un equipo no conseguiremos nada. Ahora tú formas parte de mi equipo en la carrera contra el hambre. Yo corro contra el hambre. Yo corro contra el hambre. ¡Corro contra el hambre!